¿Qué es lo que se ha hecho en el trabajo de mi familia? Fue a través de mi familia, mi papá. Mi papá, además de trabajar en lo que trabajaba, él tenía como un hobby paralelo que traía más dinero a casa, y esa era la fotografía. Entonces le gustaba mucho y hacía algunas fotografías sociales durante los fines de semana. Tenía una retina automática número 3, que yo no tenía acceso, pero sabía que estaba, porque todo el tiempo laburaba con eso. Y un día me compraron una Kodak Fiesta, y con esa Kodak Fiesta empecé a ponerle el rollo y a aprender lo rudimentario de la fotografía y a encuadrar. Hasta que, bueno, un día falleció mi padre y mi madre me dio la cámara de mi papá, le puse el rollo y hasta este momento no. No paré. Fueron caminos diversos que me llevaron a la fotografía. Busqué muchos canales de comunicación, estudié piano, pinté durante mucho tiempo, estudié pintura desde los seis años, canté, no sé. Busqué todos los caminos que fueran de expresión, hasta que abrevé en lo que mi padre también era, que era tratar de captar momentos cotidianos a través de la fotografía. Y logré ese camino luego de caminar durante 50 años. Hace unos 10 años que finalmente sentí que la fotografía era mi camino. Me compré una cámara, una Sagi Camil, después de tener la retina automática y continué haciendo analógico. Eso fue en los años 90. Y ya hace 10 años compré una digital y estoy con el mundo digital. Mira, primero fue la Kodak Fiesta, siempre fue analógico, después pasé a la retina automática número 3, copié, gracias a un fotógrafo amigo que se llama Ricardo Merkel, que era compañero mío en una editorial. Yo era productor fotográfico y él siempre, cada vez que yo le traía el rollo, me ayudaba a copiarlo y copiábamos juntos en su cuarto oscuro. Después pasé a la Camil, que era también de un formato normal, de 35, siempre con 36 fotos, 12 fotos, siempre era en el formato normal. Hasta que en mi ansiedad virtual apareció la digital y comencé a sacar fotos en digital. Y actualmente solo trabajo en digital. Básicamente, desde chico saqué a la gente, saqué gente en la calle. De hecho, cuando pude, viajé a La Habana en los años 90, trabajando para una revista, la revista Playboy. Fui invitado por el gobierno de Cuba y fui a hacer un festival del bolero. Entonces, me gustaba mucho la música, el bolero, y fui a entrevistar a cantantes de boleros en La Habana. Y ahí hice a cantantes y a todo lo que era la ciudad en ese momento tan difícil que fue el periodo especial, donde había mucha ausencia de recursos. Entonces, pude acceder a todo un mundo en La Habana y en Santiago de Cuba que realmente me terminaron de convencer que lo que más me gustaba era las ciudades, lo urbano y la gente que habita esas ciudades. Yo creo que la inspiración sucede cuando uno está concentrado o está relajado. O sea, muchas veces yo salgo con la cámara a cazar fotos y no pasa nada. Y uno no puede obstinarse en eso. Uno tiene que estar atento a las sensaciones que hacen que uno vea. Básicamente, como decía Cartier-Bresson, uno es un canal. Yo no es que estoy inspirado o no estoy inspirado. Estoy conectado o no estoy conectado con lo que me sucede alrededor. Mucha gente que trabaja en estudio o gente que trabaja con ideas preconcebidas a la hora de hacer fotos seguramente necesitan estar inspirado. Yo lo que necesito es estar conectado con lo que sucede alrededor mío. Cuando yo disparo una foto o cuando saco una foto, no estoy sacando una foto en ese momento, sino con todo el bagaje que uno va teniendo a la hora de elegir ese encuadre. Entonces, a mí veo mucho cine, eso me ayuda para inspirarme. Cine clásico, cine alemán de los años 20, Fritz Lang, Murnau, Pabst, cine también de Dreyer. Todo ese cine que hace que el blanco y negro trabaje sobre todo el dramatismo de las situaciones. Entonces, muchas veces veo, no sé, tres películas de cine negro americano. Y después salgo a la calle y tengo toda esa especie de bagaje de historias o de sensaciones que me provocó la película y es lo que hace que yo después pueda, no sé, plasmarlo en encuadres clásicos. Muchas veces esas especies de películas que se hacen en mi interior a la hora de sacar fotos se terminan de armar con un compañero que es mi marido y que es José Manuel, José Manuel Elliot, que es el que va viendo mi material a medida que va surgiendo. Él es como un catalizador y un organizador de lo que yo plasmo a la hora de hacer una muestra. La última muestra que hice, que se llama República de Baires, que es un paralelismo entre el Berlín de los años 20 con la República de Weimer y Buenos Aires, se armó gracias a eso, a ver mucho cine de los años 20, salir a la calle y encontrar un Buenos Aires muy parecido que en charlas con José sucedió el título y después se armó esa película que tuvo como capítulos y que gracias a Dios después dos escritores, uno fue Gonzalo de María, que es un dramaturgo, y María Teresa Constantín, que es la curadora de la Fundación OSDE, entre ellos armaron ese texto que a mí me ayudó como para terminar de cerrar ese proyecto. Luego esa muestra, cuando la exhibí, que curamos con José, tuvo una música que fue la música de tangos que encontré gracias a un amigo que es especialista en historia del tango, entonces puse tangos polacos, tangos alemanes y puse a Kurzweil, entonces todo eso terminó siendo como mi propia película, fue como que me armé una película sobre ese Buenos Aires alemán, que no tenga que explicármela, o sea, cuando yo estoy frente a una foto y me conmueve de alguna manera, ya sea por lo que transmite o por su forma o por su encuadre o por su tratamiento del color y no hay una palabra que me tenga que explicar lo que veo, yo ahí siento que me conmueve. Me llama la atención cuando veo una muestra y tengo que leer un texto de tres páginas y veo la foto y lo que veo no lo veo, entonces para mí la fotografía es imagen y si te conmueve es porque hay algo que te transmite y es que tiene algo que va más allá de la fotografía. Si hubiera que hacer una cosa casi nuclear o sintética sobre la obra que yo trato de transmitir es el corazón, digamos, tratar de que mi corazón a la hora de fotografiar esté presente en cada imagen, ya sea en la armonía del encuadre, si es que se logra en esa divina proporción, o ese instante capturado porque pude verlo y pude ser el canal de eso, o sea, eso sería el corazón de mi obra, es tratar de estar presente en ese instante que puede ser perpetuo o puede durar un segundo. Para mí fue un reto, me propuse hacer arquitectura peronista durante seis meses, fue una charla que surgió con el curador en ese momento del Museo Evita, que es Gabriel Miremont, y charlando sobre la posibilidad, yo estuve durante seis meses haciendo un proyecto que era tratar de recuperar fotográficamente todos los espacios que habían pertenecido a esta arquitectura del poder, esta especie de arquitectura paternalista. Entonces cubrí en todos los rubros que el peronismo trataba de actuar, que era la educación, la salud, los barrios, el deporte, y durante seis meses recorrí esos espacios con muchas dificultades a veces, como en la CGT que no podía entrar hasta que, bueno, finalmente pude entrar, y traté de, yo no soy peronista, traté de reflejar justamente con la objetividad que me daba la distancia, digamos, laica o agnóstica de mi mirada, eso que muchas veces la gente recuerda de la arquitectura peronista. Y creo que lo logré desde una mirada casi objetiva, y mucha gente que vino que era peronista quedó conmovida de cómo se podía recuperar esos espacios tan como llenos de religiosidad para cierta gente. Y creo que lo logré. Eso fue un desafío bastante fuerte para mí, porque no era como no era mi metier el peronismo, y lo pude reflejar. Quizá la República de Baires, porque sentí que ahí unía fotografía y toda una búsqueda, no intelectual, porque no era intelectual, sino visceral de lo que estaba sintiendo de Buenos Aires. Siento a veces, y sentía en ese momento, que Buenos Aires estaba oscureciendo. Y no de manera... Ya no lo miraba como en el amante de Buenos Aires, que había hecho anteriormente, con esa mirada angélica de un romántico flaner, sino ya era una mirada más como ácida de Buenos Aires. Y me parece que ahí logré aunar armonía, belleza, para mi modo de ver, con la crueldad del momento. Los fotógrafos que me marcaron a mí, de chico, había un libro en casa que era de Macarius, sobre Buenos Aires, que hizo para Eudeba. Y mi papá lo tenía ahí como de consulta, y un día lo descubrí revisándole la biblioteca, y me marcó mucho, porque mostraba un Buenos Aires. Eran canciones o poemas de Carriego y de algunos poetas dedicados a la ciudad, y fotos de él. Y realmente me marcó mucho. Después descubrí a Horacio Coppola, en lo que tenía que ver con Ciudad de Buenos Aires. Y me empecé a comprar unos fascículos, que eran... que sacaban... que vendían en la Avenida Corrientes, usados, y me compré un par de... Quertés, Cartier-Bresson, y muchos fotógrafos que trabajaban con el blanco y negro. Yo ya venía con la influencia del cine argentino de los años 40. Yo todas las tardes, no sé si alguien recordará, Emilio Ariño tenía un programa en Canal 11 que era cine argentino a la tarde. Y ahí vi La Dama del Mar, Lucas de Mare, mucho cine blanco y negro al estilo de los años de Hollywood. Después descubrí a Willy Wilder, y mucho cine que me marcó básicamente siendo a Hebraica y al Centro Cultural San Martín. Ahí vi en el Cosmos toda la serie de Tarkovsky, vi la Corazado Potenkin, que viva México, de Einstein. Todo eso hizo que yo me formara como una manera clásica de ver la fotografía. Es como que eso formó mi mirada fotográfica. Me influenció mucho una serie que hizo Walker Evans en La Habana. Hizo un trabajo en la época de Batista, que es un libro increíble, que hizo sobre Cuba. Y después también me influenció mucho el trabajo que hizo un fotógrafo que se llamaba París por la noche, que ahora no me sale el nombre, pero Duasnó. Duasnó también me gustó mucho en todo lo que era el registro ciudadano y urbano. Y lo que me influenció mucho también que Artés, cuando él llega de Hungría a París, le dan una mano, Duasnó y otros fotógrafos, y empieza a trabajar como fotógrafo haciendo retratos de artistas. En sus ateliers, que eso también me influenció mucho. Cuando hizo fotos con Giacometti, con artistas en sus lugares de trabajo. Esas series me gustaban mucho. Es una cuota pendiente que tengo. Me gusta mucho todo lo que es la escuela de Düsseldorf, con Hofer, con Gursky. Y todos esos espacios vacíos, me siento muy identificado, y creo que como que continúan la escuela alemana de los años 20. Me gusta mucho esa escuela y esa contemporaneidad de la fotografía. Lo que tiene que ver más con la experimentación y la no foto que se está haciendo actualmente, quizás yo, con mi mirada clásica, no pueda disfrutarla tanto. La respeto, pero no me siento identificado con ese camino fotográfico. Creo que la fotografía está como, en mi caso, cumpliendo una función estética y de armonía. No entiendo cuando no tiene ningún objetivo, salvo el ingenio o la ocurrencia. No puedo entender cuál es la función de esa fotografía respecto a lo que, digamos, provoca en el espectador. Básica, me parece que hay que estudiar. Es como cuando un dibujante... Ahora estaba leyendo la biografía de Leonora Carrington. Leonora Carrington, que es una pintora surrealista, inglesa, que después se fue a vivir a México, ella, por ejemplo, no entendía por qué un profesor de dibujo la obligaba a dibujar una manzana en 45 versiones. No entendía por qué y se enojaba con eso. Hasta que descubrió que aprendiendo a dibujar esa manzana, luego no tenía límites a la hora de poder hacer lo que quería. Es muy importante que un artista esté formado y que sea primero un artesano de lo que hace. Porque en función a eso, después, cuando uno ve la obra, las capas de aprendizaje y de conocimiento subyacen y hace que esa obra tenga un sentido armónico. Por eso, muchas veces, cuando noto que no importa la técnica, yo creo que sí importa la técnica e importa que uno sepa básicamente lo que es la herramienta para después poder hacer lo que quiera. Pero siempre es importante tener ese conocimiento. Bueno, yo podría decir primero qué es lo que me da. Porque yo no sé lo que le doy. Yo creo que lo que me da es paz y me da silencio. Logré apaciguar todas mis inquietudes a través de encontrar el silencio de la fotografía. Cuando logro una foto que me hace feliz y creo que logré esa cosa bella o esa cosa armónica o esa proporción, luego me siento en paz y me siento feliz. Lo que le doy lo saben los demás. Yo lo que sí sé es lo que recibo. La falta de experiencia hizo que yo en mis comienzos, recomendado por un amigo fotógrafo que respeto mucho, me hizo que llevara mis fotos a una galerista en los años 90, avalado por lo que me decía mi amigo que yo respeto mucho y cuando llegué a esta galerista me destrató, me dijo que no servía lo que yo hacía y eso hizo que yo dejara la cámara durante 10 años. Si bien quizás era lo que me tocaba a mí en ese momento, fue muy duro porque comprendí que cuando uno está frente a alguien Nobel o que tiene inquietudes pero que todavía le falta, uno tiene que poder dejar su ego o su conocimiento o por ser célebre o por ser muy famoso y tener que tener la humildad de poder explicarle a esa persona que está pidiendo un consejo o una ayuda, poder ser amoroso y poder explicarle o darle elementos para que esa persona no se acobarde y deje la inquietud sino que pueda investigar y seguir creciendo. No quiero apegarme a la técnica o a la cámara, yo creo que la cámara no es el secreto, la cámara es el medio, el secreto es el ojo y el secreto es estar conectado. Sirve tanto un teléfono, sirve tanto una analógica, sirve tanto una digital. Lo que importa es que uno lo que quiera transmitir esté en la foto. Muchas veces uno está frente a fotógrafos que tienen digitales, tienen analógicas, tienen cosas increíblemente placa o estenopeicas, no sé, tienen muchos materiales y lo que ves no transmite nada. Entonces lo que importa es el ojo y no el soporte. Me gustaría saber si lo que ven ya sea un intelectual, una persona que no, digamos, una madre de casa, un adolescente, una persona mayor, que cuando esté enfrente a la foto se conmuevan o se sientan llegados con lo que yo quise transmitir. Es lo que más me importa, que haya conexión con lo que ven, que encuentren que hay un más allá en las fotos y que lo descubran. Muy estrecha la relación. Yo a veces parezco melancólico, pero es porque quiero tratar de capturar en la fotografía eso que a veces se nos va de las manos y realmente la fotografía es un arte que hace que perduren sensaciones y momentos hasta olfatos que uno tiene de momentos pasados. Recuerdo al GET, recuerdo a fotógrafos que han trabajado con registros que han hecho que uno pueda comprender ciertos momentos de la cultura o de la historia a través de su fotografía y creo que es muy importante el tema de la memoria y la fotografía.